4 de Tucta a Copilco Donde Andrés Manuel recuerda el repentino fin de su gestión como presidente del Comité Estatal del PRI de Tabasco, su rompimiento con el gobernador González Pedrero y su autoexilio en el Distrito Federal. Rocío vivía en Teapa, pero trabajaba y estudiaba en Villahermosa. No es que necesitara el empleo. Su familia disfrutaba de buena posición económica, pero ella quería ser maestra y la sofocaba la quietud del pueblo. De lunes a viernes, tomaba el camión de las 7 de la mañana a Villahermosa. A las 9 ya iba de aquí para allá por las oficinas del Departamento de Educación para Adultos, donde cumplía diversas funciones. Por la tarde, cursaba la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT. Aunque todavía era pasante, ya había aprobado casi todas sus materias en la UNAM, le faltaban dos y la tesis. En el segundo semestre de 1976 Andrés Manuel entró a dar clases de introducción a la Sociología en la UJAT. Rocío fue su alumna brevemente. Era dos años y nueve meses más joven que él. Tenía 20 cuando se conocieron. Algunas de las ideas que luego aplicaría en Tupta, se le ocurrieron escuchando a Pellicer, del que no se despegó mientras fue candidato a senador por Tabasco. El poeta cultivaba sus propios sueños, los discutía y analizaba con su discípulo y le proporcionaba lecturas. Le enseñaba en la práctica lo que nunca siquiera sospechó en la universidad. Estaba a punto de cumplir 80 años y disfrutaba de increíble fortaleza física. Calvo y musculoso, nadaba en el Usumacinta, el más caudaloso de los ríos de México, caminaba por la selva de Tenosique, admiraba las mariposas, los pájaros, las flores, los árboles, las piedras. Sabía todo lo que era posible saber acerca de las culturas precolombinas, pero su debilidad eran los miserables descendientes de los mayas. Cuando López Portillo lo invitó a ser candidato del PRI al Senado, en 1976, aceptó a condición de que le permitieran ser el senador de los Chontales. Era todavía un niño cuando, en 1909, su padre abandonó a su madre, y ésta lo llevó a Campeche y después a la Ciudad de México. En la Escuela Nacional Preparatoria destacó por sus primeras composiciones poéticas y por sus dotes de orador. Eso le deparó la distinción de ser enviado a Colombia y Venezuela como representante de los estudiantes mexicanos, pero poco le faltó para caer preso luego de pronunciar un incendiario discurso contra el dictador Juan Vicente Gómez. Apenas regresó a México, fue llamado por el rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, quien había escuchado noticias de aquel escándalo y deseaba conocerlo. Al cabo de ese encuentro, Vasconcelos lo designó secretario privado, y cuando meses más tarde él mismo fue nombrado secretario de Educación Pública, lo arrastró consigo a la CEP. Siendo un poeta joven, Pellicer colaboró en las revistas literarias más prestigiadas, sobre todo en Contemporáneos, donde compartió páginas con Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo y otros. En 1925 viajó a París, invitado por el poeta argentino José Ingenieros, y obtuvo una beca para estudiar museografía en la Sorbona. Permaneció tres años en Europa y regresó a México en 1929, para sumarse a la campaña presidencial de Vasconcelos, que se había distanciado del régimen. Por lo mismo, Pellicer fue considerado un disidente y fue metido en la cárcel, de donde pronto salió gracias a las influencias de sus amigos. Su suerte volvió a mejorar en 1931, cuando obtuvo un puesto como profesor de Historia de México, Historia Universal y Literatura Castellana en la Escuela Secundaria Número 4. Uno de sus alumnos, en 1934, era Pedro Ramírez Vázquez Superíndice 2. Pellicer sacaba a los jóvenes del aula y se los llevaba a caminar por las calles del hoy Centro Histórico. El grupo entraba y salía de iglesias y museos, el maestro los enseñaba a descifrar los secretos de las estatuas de los parques, y les hablaba de la historia de los pueblos antiguos como si relatara la vida cotidiana de sus propios parientes. Durante aquellos años, publicó, libro tras libro, su abundante obra poética. Esquemas para una oda tropical 1933, Estrofas al mar marino 1934, Hora de junio, 1929 a 1936, Ara Virginium 1940, Recinto y otras imágenes y hexágonos 1941, Discurso por las flores 1946, Subordinaciones 1949, Sonetos 1950, Práctica de vuelo 1956, Así como en su juventud más temprana había dado a conocer colores en el mar y otros poemas 1921, Piedra de sacrificios, 6, 7 poemas y oda de junio 1924, Hora y 20 1927, Camino 1929 y 5 poemas 1931. En mayo de 1952 fue admitido como miembro correspondiente, y, en octubre de 1953, como miembro de número, de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1964 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística, casi al mismo tiempo que su ex alumno, Pedro Ramírez Vázquez, inaugurara el Museo Nacional de Antropología. Cansado de la actividad docente, reconocido en México y en América Latina como un gran poeta pero destrozado por la muerte de su madre, regresó a Villahermosa para reorganizar y ampliar el Museo de Tabasco. Andrés Manuel traba amistad con él, en ese lugar, en 1972. El pobre dormía debajo de una escalera, dice ahora al evocarlo. Al saber que Andrés Manuel planeaba viajar a México para inscribirse en la UNAM, Pellicer le aconseja ir a la casa del estudiante tabasqueño y decir que va de su parte, para que le permitan alojarse. La recomendación funciona. Andrés Manuel se muda a la calle de Violeta 123, a la Vuelta del Frontón México, el Monumento a la Revolución y la Tenebrosa Dirección Federal de Seguridad. En aquella casa vivían 80 estudiantes, que se alimentaban de los costales de papas, frijoles, bolillos y, muy de vez en cuando, también de los paquetes de carne que les suministraba la CEP. Sin embargo, en 1972, un año después de la matanza del 10 de junio en San Cosme, las casas de los estudiantes de provincia quedaron en la mira de los órganos de seguridad que buscaban por todas partes guerrilleros. Las organizaciones político-militares de extrema izquierda crecían rápidamente por todo el país. La Liga Comunista 23 de septiembre nace en Guadalajara, de la fusión de 10 grupos armados, en marzo de 1973. Como una de tantas medidas represivas, las casas de los estudiantes son clausuradas. En algunas, la policía dice que encuentra armas, explosivos y propaganda comunista. El gobierno de Luis Echeverría tortura, mata y desaparece a cientos de jóvenes, y al mismo tiempo refulge en los foros internacionales como el campeón de la solidaridad con los perseguidos políticos de Chile, Uruguay y Argentina. Andrés Manuel y tres jóvenes tabasqueños como él, dos estudiantes de ingeniería y otro de arquitectura, consiguen un cuarto en una vecindad del pueblo de Copilco el Alto, muy cerca de Ciudad Universitaria. Con huacales, tablas y ladrillos, forran de libros las paredes. Teníamos una parrilla eléctrica. Para hacernos un caldo, comprábamos un hueso en la carnicería, y lo usábamos más de una vez, recuerda ahora. A la escasez de alimentos debían añadir, en invierno, la inclemencia del frío. El cuarto estaba techado con lámina de cinqui, dice Andrés Manuel, cuando hacía mucho frío, la lámina sudaba y a medianoche nos caían en la cara unas gotitas como de hielo. Una tarde de 2005, en vísperas de su desafuero como jefe del gobierno del Distrito Federal, mientras lo acompañaba, en el famoso suru blanco, a colocar la primera piedra del centro comercial Parque Delta, me contó que desde sus años de estudiante no había vuelto a tomar sopa. Iba a las fondas de comida corrida y me daban un platote de sopa, un plato de arroz y un platito de carne. La idea era llenarte, pero a las dos horas ya estaba otra vez muerto de hambre, me dijo. Ahora, noviembre de 2011, le pido que me vuelva a platicar su mala relación con la sopa. Esta es su respuesta, íbamos a comer con Doña Gloria, que es un ángel porque ya murió. A mí a veces me daba pena ir, porque le debía. Pero Doña Gloria me mandaba recados. Dile al flaco que venga, ya me pagará cuando pueda. Y entonces era un banquete. Nos daba sopa de pasta, mucha tortilla, mucho arroz y un guisadito. Y mucha agua de cola y de... Y al final no nos cobraba, después, decía, después. Por eso no me gusta la sopa, me recuerda el hambre que pasaba en esos tiempos. Ah, pero cuando llegaba un giro de nuestros padres, un giro de 100 o 200 pesos, nos lo acabábamos en un día. Yo era muy aficionado a los caldos Zenón. Un caldo solo, con garbanzo, costaba 1.25. Un caldo con huacal 3.0. Y con rabadilla, 5.50. Para mí, pedir caldo de rabadilla era un exceso. Carlos Pellicer era un benefactor de los estudiantes tabasqueños. Siempre que iba a México pasaba a dejar dinero a la casa de Violeta 123. Cuando ésta se cerró, Andrés Manuel fue a visitarlo a su casa en las lomas de Chapultepec. Era una casa muy peculiar, llena de libros y piezas arqueológicas, de pinturas de los mejores artistas, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Dr. Atl, Guayasamín y otros. Al entrar, lo primero que uno veía era un retrato suyo realizado por Cleomenes Estamatiades. En el segundo piso estaba la biblioteca, y más pinturas y piezas arqueológicas por todas partes. Dice que Pellicer lo veía tan amolado que lo ayudaba cuando lo veía. Una noche de diciembre de 1975, recuerda, estuvimos platicando un rato y cuando ya me iba, me dio un rollo de billetes. Yo me puse tan nervioso que le dije, próspera Navidad y feliz Nochebuena. A finales de 1975, cuando López Portillo es destapado como candidato a la presidencia, busca a Pellicer. Quiere que los intelectuales se acerquen a su gobierno. Le ofrece un escaño. El día en que la decisión se convierte en noticia, Pellicer declara, voy a ser el senador de los Chontales. Porque, añade, ni con toda la miel del mundo se podría endulzar la amargura de los Chontales. Y se lanza a recorrer Tabasco. Como integrante de su equipo de campaña, Andrés Manuel atestigua un gesto que pinta al poeta de cuerpo entero. Durante un mítin estaba hablando el otro candidato al Senado, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, último gobernador de Quintana Roo como territorio federal, de 1971 a 1975. Todas las mujeres de Villahermosa estaban sentadas, abanicándose. En cambio, las Chontales estaban de pie. Cuando David Gustavo terminó su discurso, el maestro Pellicer se levantó y dijo, no voy a hablar si las señoras Chontales no se sientan. Y se sentó él. Muy tranquilo. Nadie sabía qué hacer. Y de repente la gente de Villahermosa le empezó a ceder los asientos a las Chontales. El maestro seguía muy serio. Y no se volvió a levantar sino hasta que todas las indígenas ocuparon sus sillas. Un día de 1975, mucho antes de la campaña de Pellicer, el poeta lo invitó a visitar al secretario de recursos hidráulicos del gobierno de Echeverría, el ingeniero tabasqueño Leandro Rovirosa Wade. En la conversación salió el tema del plan Chontalpa, que pretendía, integrar las tierras ejidales, agrupar a los campesinos, construir poblados y aplicar un colectivismo muy sui generis, casi a la fuerza. Yo enfrenté muy fuertemente al ingeniero Rovirosa argumentando que se trataba de una imposición, que no surgía del sentir de la gente ni respondía a la tradición productiva de Tabasco. Tengo que reconocer que fui poco prudente porque alcé la voz y me exalté. Al salir le ofrecía disculpas al maestro Pellicer y él me dijo, serio, a usted no lo vuelvo a traer. Luego soltó la risa. En las elecciones de julio de 1976, arrasan López Portillo, Pellicer, David Gustavo y todos los candidatos del PRI en todo el país, como se acostumbraba entonces. El rito sexenal se consuma sin sobresaltos. El partido de siempre continuará en el poder hasta 1982. Nada habrá de alterar la normalidad. Nada. Bueno. Cuando nadie se lo espera, el 1 de septiembre de 1976, al leer su sexto y último informe de gobierno, el presidente Echeverría devalúa el peso. Nuestra moneda mantenía, desde 1954, una relación de 12.50 frente al dólar. Con Echeverría cae a 18.0. Para millones de mexicanos, el anuncio, tan sorpresivo como asombroso, no solo acabó con 22 años de estabilidad cambiaria, sino que los llenó de pánico. Cerrarían las empresas, desaparecerían los empleos. Por supuesto que no, dijo López Portillo el día que ascendió al trono de la revolución institucional. No hablaba en vano. En Estados Unidos, John Updike estaba escribiendo su novela Corre, Conejo acerca de la escasez de gasolina. El precio internacional del petróleo subía en el mundo entero. Y México empezaba a explotar el inmenso yacimiento de Cantarell, el más grande jamás descubierto hasta entonces en el país, frente a las costas de Campeche. Afectado por el impacto psicológico de la devaluación, Pellicer imagina que la crisis económica frustrará sus proyectos en favor de los chontales. Para evitarlo, anuncia que venderá su colección de óleos de C.J. María Velasco, el gran paisajista del Valle de México. Los cuadros colgaban de los muros de su casa de Sierra Nevada, en cuyo jardín cada año, en diciembre, instalaba un espectacular nacimiento que iluminaba con tal derroche de luces que gente de todos los rumbos del Distrito Federal subía a las lomas para verlo. El poeta pidió 7 millones de pesos por las telas de José María Velasco. Con ese dinero pensaba crear un fideicomiso para los chontales. Así se lo dijo al secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aúja. Cometió una indiscreción fatal. La guerra sucia desatada por Echeverría contra los jóvenes alzados en armas y aplastados como cucarachas había dado gran relevancia a más de una docena de jefes policíacos, que se caracterizaban por su crueldad, su falta de escrúpulos y sus nexos con la delincuencia organizada. Entre ellos figuraban el capitán Luis de la Barreda, el coronel Miguel Nesararo y los comandantes José Salomón Tanús, Jesús Villasaba Álvarez y Arturo Durazo Moreno. Por recordar tan solo a algunos. Al asumir la presidencia, López Portillo nombra a Durazo Moreno director del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, y le confiere el grado de general de división. Esos guardianes de la ley eran los que cuidaban el orden público en el momento en que Pellicer saca a la venta sus José María Velasco. En enero de 1976, alguien, con el respaldo de una organización muy poderosa, como la policía capitalina por ejemplo, entra en su casa de Sierra Nevada, amordaza a Chabelita, el ama de llaves, y se roba los cuadros sin despeinarse. El golpe acabó con el poeta. La impresión que le causó la noticia, la sensación de pérdida irreparable, la humillación añadida a la impotencia, le arrebataron las ganas de seguir viviendo. Cayó en cama, enfermo de tristeza, y murió el 16 de febrero de 1977, exactamente un mes después de haber cumplido 80 años. A Rocío no le disgusta el nuevo profesor de introducción a la sociología de la UJAT, pero no le hace mucho caso. Ella siempre anda a las carreras, sale corriendo del trabajo para llegar a la universidad, sale corriendo de la universidad para tomar el camión a Teapa, necesita tiempo extra para leer y escribir sus informes, trae mil asuntos en la cabeza, de modo que no lo toma en serio. No obstante, le simpatiza, y cuando lo encuentra en los pasillos de la escuela y platican y él la invita a tomar un refresco en la cafetería, ella en verdad siente no poder aceptarle el detalle. Después, a principios de 1977, lo pierde de vista. Sabe que le han dado un puestazo en el gobierno estatal. A sus 24 años, es el nuevo director de la Coordinadora Regional del INI. Se alegra mucho y se olvida de él. Sin embargo, a veces los periódicos, a veces el radio, hablan de él, y no siempre en buenos términos. Los señores de la Unión Ganadera Regional de Tabasco lo acusan ante la opinión pública, este López Obrador dio órdenes de que sacaran sus vacas de los potreros de Nacajuca. El gobernador Rovirosa lo respalda. Afirma que su administración, por instrucciones de López Portillo, comprará tierras en la Chontalpa para que las exploten los indígenas. Durante 1977 y 1978, Andrés Manuel se fortalece políticamente. Pero Rocío sabe que está desbordado de trabajo. Que no descansa ni los domingos. Que todos los días se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta después de medianoche. Que duerme muy poco, que anda del Tingo al Tango por todas las zonas rurales de Tabasco. Y Rocío lo sabe porque a menudo, cada vez con mayor frecuencia, Andrés Manuel se lo dice. Pese a que ha formado un buen equipo en el INI, siempre necesita que ella le ayude con esto o con aquello. Ahora ya son amigos. Él se las arregla para ir a Teapa a saludarla. Ella lo invita a cenar, le presenta a sus papás, don Gonzalo Beltrán Calzada y doña Elena Medina. También a sus hermanos, Alfonso y Fernando. Cuando las cenas se alargan después de las 8 de la noche, hora en que sale el último camión para Villahermosa, Andrés Manuel se queda a dormir en casa de don Nicolás Mollinedo, el papá de Lacho, ese personaje al que Televisa y los periódicos de la Ciudad de México harán popular, en febrero de 2004, con el sobrenombre de Nico, el abusivo chofer que gana lo mismo que el jefe del gobierno del Distrito Federal, cosa que indigna a un ladrón de siete suelas como Vicente Fox. De esas visitas a Teapa surge, muy probablemente, el proyecto del albergue escolar, con sus literas de madera y sus colchones, que tanto criticará a Irine Machchersack, y la inspirará para escribir un cuento acerca de una niña que iba a morir de calor cuando una araña divina le tejió un petate. Rocío termina la carrera y consigue un nuevo trabajo, ahora en la Secretaría de Agricultura, donde se ventilan múltiples cuestiones relacionadas con los proyectos del INI, como la siembra de árboles frutales en los camellones chontales. Ya son novios. Andrés Manuel gana un muy buen sueldo y los días de paga la invita a comer a los mejores restaurantes de Villahermosa, aunque en realidad aprovecha las horas que ella puede dedicarle para llevarla a las comunidades a inspeccionar la construcción de los nuevos caminos, los talleres de escobas, el acondicionamiento del local desde donde transmitirá la estación de radio. En las asambleas con los indígenas, mientras todo el mundo discute, rebate, argumenta y averigua, Rocío aprende a observar a la gente que hace política, a quienes actúan de buena fe y a quienes hablan de dientes para afuera, a quienes se acercan a Andrés Manuel con intención de engatusarlo, a quienes tarde o temprano lo traicionarán. El joven funcionario público no puede contar con mejor asesoría. Un día de 1979, finalmente, deciden casarse. La boda será, por supuesto, en Teapa. Los padres de Andrés Manuel viajarán desde Palenque, donde administran un pequeño hotel, tratando de superar una pésima racha de malos negocios que empezó en Villahermosa, cuando su primogénito estudiaba la secundaria y su segundo hijo, Monchito, se pegó un balazo accidentalmente jugando con una pistola en la trastienda. También asistirán sus hermanos, José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo, Candelaria Beatriz y Martín Jesús. El hecho de que todos lleven nombres dobles obedece al deseo de que padres y abuelos renazcan simbólicamente en los nuevos niños. Andrés Manuel se llama Andrés Manuel porque así lo decidieron sus padres, don Andrés López y doña Manuela Obrador. Y el primer hijo de Andrés Manuel recibirá el nombre de José Ramón, en memoria de Monchito, el niño de 14 años que se mató jugando con una pistola, dejada en prenda por un cliente que necesitaba llevarse puestas unas botas para impresionar a alguien pero no tenía dinero para pagarlas al contado. La fecha elegida por los novios es el 30 de marzo de 1980. Cuatro días antes de la ceremonia, una nueva desgracia. Un pistolero, al servicio de los ganaderos de la Chontalpa, asesina al abogado de la coordinadora regional del INI, Navor Cornelio. El crimen tiene lugar en Teapa. Es un mensaje para Andrés Manuel. ¿Será que sus adversarios escogieron el lugar a propósito para que los recuerde durante la boda? En los Chontales de Tabasco, el libro Memoria que publicará a finales de 1982, Andrés Manuel se refiere así a Navor Cornelio, fue uno de los que estaban luchando contra la injusticia, contra los atropellos que, le, hacen a la gente humilde, por eso lo mataron. La gente sabe que por eso lo mataron. Yo lo considero mi hermano. Fue inseparable como abogado. Es un abogado que llegó a lo más profundo de las vidas comunales. Era defensor de los derechos. Casi no había tierra que no estuviera invadida. Todas esas tierras, él las liberó. Dicen que los recién casados se van de luna de miel a Cuba. Al año siguiente, en Villahermosa, Rocío da a luz a José Ramón. Desde Tupta, acompañada de su bebé, la nueva familia observa el caos en que zozobra el gobierno de López Portillo. Si su gestión hubiera durado solo de 1976 a 1980, habría pasado a la historia como uno de los mejores presidentes mexicanos de todos los tiempos. En esos cuatro años, mientras el petróleo escaseaba en el mundo y subía y subía de precio, del yacimiento de Cantarell manaban millones de barriles de crudo ligero al día, y las instituciones financieras no se hacían del rogar cuando México solicitaba nuevos créditos, creyendo que el boom de los hidrocarburos sería para siempre. Tenemos que aprender a administrar la abundancia, llegó a decir López Portillo, a quien solamente le faltaban un turbante y una alfombra mágica para volar como un sultán sobre el país de las fantasías que tanto dinero había hecho efímera realidad. Uno de los avances más significativos lo constituía la Reforma Política de 1979. Concebida por Jesús Reyes Heroles, el último ideólogo de la Revolución Mexicana, había sacado de las catacumbas tanto al Partido Comunista Mexicano como a los vestigios del movimiento sinarquista, los católicos de ultraderecha que aún veneraban las reliquias de la Guerra Cristera de 1926. Ambas organizaciones no solo salieron de la clandestinidad sino que obtuvieron un registro que les permitió presentar candidatos a las elecciones intermedias de 1979 y a las presidenciales de 1982. Como la mayor parte de los dirigentes comunistas habían recibido, durante décadas, el trato despectivo que la prensa suele dar a los delincuentes, la Reforma propició el nacimiento de un nuevo periódico, el 1 más 1, de Manuel Becerra Acosta, y un nuevo periodismo. Pero cuando John Lennon murió asesinado el 8 de diciembre de 1980, a las puertas del edificio donde vivía con Yoko Ono en Nueva York, el último de sus versos era ya una amarga evidencia en México. El sueño había terminado. Al desplomarse los precios internacionales del petróleo, el crudo mexicano dejó de ser fuente de inagotables riquezas y el peso volvió a devaluarse. Con deudas multimillonarias en dólares baratos, que México ya no podía pagar con dólares mucho más caros, López Portillo se vio obligado a solicitar nuevos préstamos. Pero, en esta ocasión, ni el Banco Mundial, BM, ni el Fondo Monetario Internacional, FMI, lo atendieron con el desprendimiento de antes. México estaba prácticamente quebrado, debido al despilfarro con que se gastó los créditos obtenidos al calor de la bonanza petrolera. Si deseaba obtener nuevos préstamos, debía firmar una serie de cartas de intención, que no eran sino compromisos indeclinables, obligaciones inadmisibles, sogas que tenía que echarse al cuello, lo quisiera o no. Una de las condiciones que impuso el FMI fue que la presidencia de la República pasara a las manos del grupo de tecnócratas encabezado por Miguel de la Madrid. Con ellos se cerraba el breve ciclo de la socialdemocracia mexicana y se abría el de los neoliberales. Andrés Manuel, Rocío y José Ito se fueron de Tupta en diciembre de 1982 y se instalaron en Villahermosa. A donde iba, el exdirector de la Coordinadora Regional Indigenista repartía ejemplares de su libro Los Chontales de Tabasco. Dadas las nuevas circunstancias de la política nacional, no sabía si enorgullecerse o avergonzarse de las palabras que López Portillo le había dedicado, sin mencionarlo, durante su visita a Villahermosa en noviembre de 1981. Pero, más allá de los logros materiales y de las críticas de Doña Irine a sus albergues escolares, si de algo había hecho gala Andrés Manuel en Tupta, era de su capacidad de organización. Enrique González Pedrero, sucesor de Rovirosa, tomó en cuenta ese don especial del joven político y lo nombró presidente del Comité Estatal del PRI. Necesitamos, le dijo, refrescar los comités del partido en los 17 municipios de Tabasco. Y añadió una palabra clave, democratizarlos. Priista a la antigua, ¿acaso González Pedrero sospechaba la necesidad de fortalecer la organización del partido desde abajo para resistir, desde adentro, los cambios nefastos que ya anunciaba de la Madrid? Si López Portillo había protagonizado la trágico media de la nacionalización de la banca tres meses antes de entregar el poder, si su jefe de policía, el general Durazo Moreno, se había fugado a Brasil a bordo de su propio avión repleto de dólares y centenarios de oro. Si López Portillo extrajo las esmeraldas de la emperatriz Carlota, que se exhibían en el museo del castillo de Chapultepec, para que adornaran las orejas de su amante, Rosa Luz Alegría, si ahora que se había ido de los pinos, la gente no hablaba sino de la colina del perro, si, en pocas palabras, el sexenio de López Portillo había culminado como una opereta, las primeras medidas que dictó de la Madrid resultaron pavorosas. Por aplicar al pie de la letra las recetas del FMI, ocasionó que la inflación se elevara a niveles estratosféricos. Con tal de obtener nuevos créditos para pagar los intereses de los intereses de los créditos anteriores, jamás el capital, puso a la venta las empresas públicas, mientras Carlos Salinas de Gortari despedía a miles y miles de empleados del gobierno. Concentrado en la misión que le había dado González Pedrero, Andrés Manuel, por su parte, recorría los municipios de Tabasco y cosechaba en los pueblos lo que había sembrado como director del INI. Seis años después, en su libro Tabasco, víctima del fraude electoral, recordaría así aquellas tareas, que desempeñaba, no lo olvidemos, por indicación del gobernador, el PRI era para mí un pacto de revolucionarios. Un partido que tenía el deber de actuar siempre en beneficio de las clases más pobres de la sociedad. Consideraba que como partido mayoritario, el PRI tenía que estar a la vanguardia de la reforma política y ser el principal agente modernizador de todo el sistema. Estas ideas las pude poner en práctica cuando fui presidente del PRI en Tabasco. Quise sustentar la vida del partido en los comités seccionales. Lo primero que hicimos fue respetar la voluntad de los militantes en cuanto a la elección democrática de sus dirigentes. Con ello, logramos tener verdaderos líderes de base, representantes genuinos que nos permitieron ampliar y reforzar los vínculos del PRI con el pueblo. Creíamos que, así, las tareas electorales, y su realización con buen éxito, serían sólo el resultado natural de la relación directa y continua de los dirigentes seccionales con el pueblo. Los militantes del PRI respondieron con entusiasmo y responsabilidad. En asambleas democráticas se integraron todos los comités seccionales del Estado. Eran más de 6.000 dirigentes de base, a los cuales se les capacitó políticamente, conforme a los documentos básicos del PRI, y en tareas relacionadas con el desarrollo social. Pero todo este proceso fue bruscamente frenado. Rocío debió de advertírselo y recomendarle cautela. En Tabasco, los poderosos no se andaban con chiquitas. Ahí estaba el asesinato de Navor Cornelio, por ejemplo. Lo cierto es que pronto comenzaron a fluir las quejas hacia la oficina del gobernador. Andrés Manuel está sustituyendo a los dirigentes seccionales con su propia gente. González Pedrero no se inmutó. Pero la presión aumentaba. Las fuerzas al interior del PRI que se oponen de manera rotunda a cualquier cambio, empezaron a actuar en contra del proceso de reforma. Caciques políticos acostumbrados a designar a los miembros de los comités seccionales se molestaron, porque sintieron que perdían fuerza ante las decisiones de las bases. Los presidentes municipales que consideraban al PRI como un apéndice del ayuntamiento, se atemorizaron por la autenticidad, la fuerza y el dinamismo de los comités seccionales. Les preocupaba que el pueblo organizado fuera el que decidiera sobre qué obras y qué servicios debían realizarse. Sobre todo, porque con la organización, la movilización y la vigilancia de las bases se estaban evitando desviaciones y actos de corrupción, escribió Andrés Manuel en ese mismo libro. La aventura terminó el 16 de agosto de 1983. González Pedrero lo citó en su oficina del Palacio de Gobierno y le comunicó su decisión de sacarlo del PRI y colocarlo al frente de la Oficialía Mayor Estatal. Por la Oficialía Mayor pasaban toda clase de asuntos, problemas y negocios. Era un puesto ideal para alguien que pretendiera acumular influencias y ayudar a personas poderosas para que éstas le quedaran a deber favores, de mayor o menor calibre, que podría cobrarles cuando los necesitara. Lo que González Pedrero jamás había esperado fue la respuesta de Andrés Manuel. Muchas gracias, pero no acepto. Eran, ha dicho Andrés Manuel en repetidas ocasiones, tiempos en que no se movía una sola hoja del árbol de la política sin el permiso del gobernador. Ahora, recuerda, un día, un lunes en la mañana, me llama González Pedrero y me dice que ha pensado cambiarme, que yo deje el PRI y que pase a la Oficialía Mayor del Gobierno. Te aclaro que ser Oficial Mayor de Gobierno era un cargo importantísimo, y era la época de las vacas gordas, todavía la época del auge petrolero en Tabasco y demás. ¿Y qué hiciste? Yo, ese día casi no hablo, no le contesto nada. Estábamos frente a frente, estaba de testigo el Secretario de Gobierno, José Eduardo Beltrán, y él le dice a Beltrán que me acompañe para que tome posesión en el mismo Palacio de Gobierno. Bajo a la Oficialía Mayor, el Oficial Mayor que estaba en ese momento iba a pasar a la Secretaría de Educación Pública. Todo esto porque murió el maestro Antonio Ocampo Ramírez, que era Secretario de Educación, y entonces hacen ese movimiento, donde el Oficial Mayor pasa a la Secretaría de Educación Pública y yo voy del PRI a la Oficialía Mayor. González Pedrero ya lo tenía bien pensado. El caso es que llego, se reúnen a los directores de la Oficialía Mayor, y dice José Eduardo Beltrán, el gobernador acaba de nombrar al licenciado López Obrador como nuevo oficial mayor, vengo a informarles y a notificarles, desde hoy él se hace cargo de la Oficialía. Estaban los directores de Administración, de Personal, de Compras, los de cada una de las áreas, pues. Entonces les digo, a ver, ¿quién es el que sabe más de Administración de todos ustedes? Y no me querían contestar porque les sorprendió la pregunta. Me imagino. Entonces el director de Administración dijo, yo me encargo de eso. Y le dije, mire, contador, quédese aquí, siéntese aquí, que todo siga funcionando sin problema, yo ya voy a regresar. Y me salí, esto era a las 12 del día, más o menos. Mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, decía Granados Chapa. Piensa cómo me sentía. Pasé a buscar a Rocío, que trabajaba en la Secretaría de Agricultura, en la Delegación Federal de la Secretaría de Agricultura. La pasé a buscar y le dije, pasó esto y voy a renunciar. Ella me dijo, yo te apoyo en lo que tú quieras. Me fui a la casa y redacté la renuncia, que todavía recuerdo, ciudadano gobernador Enrique González Pedrero, desde hace tiempo he dedicado mi trabajo al servicio de los intereses de la mayoría del pueblo. Hoy usted me brinda la oportunidad de ocupar el honroso cargo de oficial mayor de gobierno que, siento, me aleja de ese propósito fundamental. En consecuencia le estoy presentando mi renuncia con carácter de irrevocable, etc., etc., y la firmé. ¿Y se la llevaste? No. Hice la renuncia y, en la mañana, fui al palacio. Estaba el secretario particular y le dije, quiero que le entregues esto al gobernador. Entonces entregué la renuncia y me fui a Palenque, porque ahí estaban mis padres. Me fui rápido porque no sabía qué reacción iba a tener González Pedrero, fue una decisión muy fuerte. Me cuentan después que golpeó el escritorio y dijo, que venga Andrés Manuel, pero yo ya no estaba, ya estaba en Palenque. Allá estuve como dos días y de ahí salí a la Ciudad de México y Rocío me alcanzó cuando renté un departamento, el de Copilco 300. A partir de ahí ya inicié otra vida. Si yo hubiese aceptado la oficialía mayor, ¿quién sabe en qué hubiese yo terminado? ¿Quién sabe dónde estarías ahorita? Son decisiones pues, que se toman. Claro, la tomé porque consideré que era una injusticia el dejar todo el trabajo de democratización del PRI por la presión de estos grupos, no. De interés. Tabasco tiene fama de ser un estado muy bronco. Te fuiste, digamos, para ponerte a salvo de una posible. Tenía que salirme, no sabía qué iba a pasar. O sea, en aquella época nadie hacía eso de decirle que no al gobernador. No se acostumbraba. Además, no es que me dejaran sin trabajo, sino me estaban dando la oficialía mayor. Se ve que González Pedrero te quería más cerca. Sí. Lo que pasa es que era yo rebelde, fue un acto de rebeldía. Entonces, obvio, nos vinimos aquí a México, a padecer porque no tenía trabajo, tardé tiempo en conseguir uno, no fue fácil, pues. Pero también pude terminar mi tesis, escribir estos libros. Estamos conversando, por segunda ocasión, en su departamento de la Colonia del Valle. Andrés Manuel saca del estante que hay detrás de su escritorio un ejemplar de los primeros pasos. Tabasco 1810-1867 La portada reproduce una extraña imagen a colores, que de algún modo recuerda los camellones chontales de Nacajuca. Mientras ojeo el volumen, descubro que el prólogo fue escrito nada menos que por Rodolfo F. Peña, uno de los cinco subdirectores fundadores de la jornada. Y que la obra está dedicada a la memoria de Aureliano Barjao, un liberal de nuestro tiempo. Andrés Manuel me entrega, a continuación, una copia de su segundo libro, Del esplendor a la sombra, La república restaurada, Tabasco 1867-1876. En este caso, la ilustración de la portada es un grabado en sepia que idealiza el águila juarista devorando a la serpiente de la intervención francesa, sobre un campo de batalla donde caballos, fusiles, bayonetas y soldados combaten furiosamente. El prólogo es de Don Pedro Ocampo Ramírez y la dedicatoria para Rocío, mi entrañable compañera. Andrés Manuel sirve otras dos tazas de café y después de sentarse ante su escritorio, me pregunta, señalando la grabadora. ¿Funciona? Claro, ¿por qué? Te voy a contar una cosa que nunca le he platicado a ningún periodista. V del poder a la oposición. Ounda Andrés Manuel revela detalles de la profunda crisis personal que sufrió cuando tuvo que decidir entre regresar a Tabasco, a enfrentar al PRI en un estado en donde no había tradición opositora, o quedarse en la capital a continuar su cómoda carrera en la burocracia. En política, dice Andrés Manuel, hay que tener suerte. Un político sin suerte no llega muy lejos. A finales de 1983, cuando renta el departamento de Copilco 300, la suerte no lo abandona. Los productos de la canasta básica suben todos los días. El peso se devalúa continuamente. Los trabajadores despedidos forman legiones. Miguel de la Madrid repite el proverbio chino de que la crisis representa una gran oportunidad para que salgamos fortalecidos, como país y como individuos. Lo cierto es que el dinero no alcanza para nada. Nadie paga puntualmente. Los millones de dólares que nos presta el FMI solo sirven para cubrir los intereses de anteriores préstamos. El de 1983 es, sin duda, un año de pesadilla para la inmensa mayoría de la población. Rocío llega de Villahermosa con José Ito. El departamento consta de una cocina, una sala comedor, un baño y medio, y tres recámaras. En una, colocan la cama matrimonial. En otra, la cuna, la ropa y los juguetes del niño. La tercera se convierte en el estudio de Andrés Manuel. Los ahorros ayudan a mantenerse a flote, mientras el panorama se aclara. Por lo pronto, redacta su tesis profesional, Proceso de formación del Estado Nacional en México 1821 a 1867, y debuta como historiador, leyendo e investigando para los primeros pasos. En 1984, los ahorros se agotan, la angustia crece pero la nave comienza a enderezarse. Andrés Manuel habla con Ignacio Ovalle Fernández. Ovalle había sido su jefe superior directo en el INI. Cuando Andrés Manuel lo llama por teléfono, Ovalle lo saluda efusivamente. Lo invita a comer, le pregunta qué está haciendo, le ofrece interceder por él ante Clara Jussidman, que acaba de ser nombrada directora general del Instituto Nacional del Consumidor, INCO. Clara Jussidman lo designa director de promoción y participación. Ahí, Andrés Manuel organiza uno de los servicios más exitosos del INCO, la atención a los consumidores que llamaban al número telefónico de la central de emergencia para pedir información sobre la calidad de los productos. Ese teléfono era el 5688722, el de la cancioncita pegajosa que sin darse cuenta se aprendieron, y recuerdan incluso hoy, millones de televidentes y radioescuchas. Los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 lo sacan de la oficina. El director de promoción y participación se quita el traje y la corbata, organiza brigadas para buscar personas atrapadas bajo los escombros. A contrapelo del pasmo general de las autoridades, la gente del Centro Histórico, de la Colonia Roma, de la Calzada de Talpan, reacciona ante la catástrofe con diligencia, eficacia y madurez. La movilización espontánea y masiva nace de la solidaridad y pone de relieve la monumental incompetencia de De la Madrid y su bohemio regente, Ramón Aguirre Velázquez. Por no mencionar la antipática soberbia de Salinas. Son meses saciagos. Se vive con pánico. Un psicólogo explica por televisión que nuestro desasosiego proviene del hecho de que nos asustan los muros y techos del lugar donde vivimos. Lo que antes nos brindaba mayor seguridad ahora es nuestra peor amenaza. De la Madrid suprime el derecho de huelga. No dicta ninguna prohibición oral o escrita, pero las juntas de conciliación y arbitraje, que por ley pueden determinar si una huelga es ilegal o no, impiden toda expresión de descontento obrero. Fidel Velázquez, el anciano líder de la Confederación Mexicana de Trabajadores, la CTM, sinónimo de corrupción sindical y sumisión al gobierno, ofrece una rueda de prensa cada lunes. Los micrófonos de todos los medios informativos lo rodean. De su boca, sin embargo, solo brotan susurros y no devils. Bisbiseando, el dinosaurio traza la ruta que debe seguir el proletariado mexicano, hacia su disolución. En 1986, la UHAC publica los primeros pasos. Pero nada alegra tanto a Andrés Manuel y Rocío como el nacimiento de Andresito, su segundo hijo. En la UNAM estalla el movimiento estudiantil, que se prolongará hasta 1987. Pío Lorenzo López Obrador asiste a las manifestaciones y habla en las asambleas del Consejo Estudiantil Universitario, CEU. Un día pasa por el Instituto Nacional del Consumidor y sube a la oficina del director de promoción y participación, que vive como tiene que vivir un funcionario público de ese rango, ganando muy bien, usando traje y corbata a diario, transportándose en un coche del año manejado por un chofer. Pero, hermano, le dice, ya te aburguesaste. ¿Cuándo te vas a definir? Andrés Manuel no sabe qué responderle. Trabaja de lunes a viernes con horario fijo. Gracias a Rocío, ha vuelto a ahorrar. Como padre de familia disfruta los fines de semana con su esposa y los niños. Y por las noches encuentra el tiempo necesario para escribir y terminar su segundo libro. Mientras el país se hunde, le va mejor que nunca. Sin permiso de nadie, un joven llamado René Bermúdez levanta la mano desde su asiento, entre miles de acarreados que desbordan el Auditorio Nacional. Pido la palabra. Grita. Grita. Su insólito desplante desata la ira de la multitud. Cállenlo. Cállenlo. Exclaman las vendedoras de lotería del sector popular. Sáquenlo. Sáquenlo. Apoyan los delegados del sector agrario. ¿Cómo se atreve? Se dicen en el presidium los tecnócratas que rodean a Dela Madrid. Pero el joven René Bermúdez insiste. Pido la palabra. Y los chillidos de histeria ganan potencia. Jorge de la Vega Domínguez, presidente nacional del PRI, decide finalmente darle la palabra. El joven René Bermúdez aclara que solo desea formular una sugerencia. Propongo que guardemos un minuto de silencio en memoria del compañero ex primer ministro de Suecia, Aleph Palme. Logra una rechifla unánime, risas a granel y adjetivos como mamón y payaso. Enseguida, los ojos azules de De la Vega Domínguez, el calvo líder tricolor, empiezan a leer un discurso que retiembla en sus centros de adjetivos demoledores contra Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y muchos otros priistas que se oponen a que los neoliberales continúen gobernando el país. Carlos Salinas de Gortari es destapado, semanas más tarde, como candidato a la presidencia de la República. Al enterarse de la noticia, Muñoz Ledo pregunta a un periodista por teléfono, ¿qué nivel de confirmación tenemos? Andrés Manuel sigue de cerca la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que atrae más y más pueblo a partir de febrero de 1988. El 6 de julio, él y Rocío votan por el Frente Democrático Nacional, FDN, que la gente llama también Frente Cardenista, fórmula que un oportunista como Rafael Aguilar Talamantes, R.A.T., aprovechará para cambiarle de nombre a su partido palero, el PST, o Partido Socialista de los Trabajadores, del que saltará a la vida pública Jesús Ortega. El FDN aglutina a todos los partidos de izquierda real o simulada, a sindicatos obreros y campesinos, a colonos que luchan por la tierra y por la vivienda, a damnificados del terremoto del 85, a veteranos del CEU, a cientos de organizaciones de toda índole que han sido víctimas de la desalmada política neoliberal. Al otro lado del mundo están cayendo otros regímenes de partido único, similares al mexicano. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia. Televisa y sus intelectuales, con Octavio Paz al frente, aplauden los cambios democráticos en Europa del Este, pero defienden y justifican el fraude electoral cometido por De La Madrid en favor de Salinas de Gortari. Una semana después del 6 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas habla con Andrés Manuel y lo invita a ser candidato del FDN al gobierno de Tabasco. Las elecciones serán el 9 de noviembre de 1988. Andrés Manuel se va de espaldas. Aceptar implicaba, dice ahora, otra ruptura, una nueva toma de decisión. Cuando Cárdenas te llamó no sabías para qué. No. Ya después me entero de que la invitación para ser candidato llega porque los chontales ya estaban trabajando en la oposición, y como me conocían, pues le dijeron al Frente Cardenista, al ingeniero Everto, a Cuauhtémoc, de que me buscaran pues, para ofrecerme la candidatura. O sea que no lo pensaste dos veces. ¿Aceptaste en vivo y en directo? No. Cuando me hacen el ofrecimiento pues tengo que decidir, y vuelvo otra vez a decidir por dejar lo que tenía y optar por esto. Pero no fue fácil. Primero tuve que convencer a Rocío, como un mes. Hasta lloraba porque era dejar, pues, un trabajo que nos daba ingresos, que nos daba estabilidad. Andrés Manuel enumera con los dedos. Era quedarme sin sueldo, sin secretaria, sin chofer. Y lo otro pues era una aventura, porque en Tabasco no existía la oposición, era ir a abrir camino. Y luego, como insistía e insistía con Rocío, porque necesitaba yo el apoyo de ella, se detiene, se echa hacia atrás en el sillón, mira hacia arriba. Entonces, cuando ella resuelve apoyarme, lo hace como siempre, pues, con toda la pasión, con toda su inmensa generosidad. Era muy valiente, para ella también significaba renunciar a todo. Exacto, y repite sin soltar el hilo de ese recuerdo, exacto. Acepto ser candidato y ahí tuve un momento de titubeo que nunca he contado, voy con el ingeniero Cárdenas y le digo que sí acepto, lo veo en su casa, en la casa del general, ahí en las lomas, porque necesitaba yo definirme en mi vida. Cuando yo estaba en el INCO empecé a usar traje, por mi trabajo, y llegaban mis hermanos, sobre todo Pío, que estaba estudiando. Ya estaba el movimiento del CEU. Pasaban por mi oficina y se burlaban de mí, decían que era yo un burócrata, y que cuando me iba yo a definir. Fíjate lo que son las cosas, tiempo después me tocó convencerlos a ellos, a mis hermanos, de que se definieran. El caso es que le digo al ingeniero, si voy, porque ya a los dos días se vencía el plazo del registro. Ajá. Entonces le digo que sí y me entra una crisis nerviosa, una depresión. Porque yo sabía bien lo que había que enfrentar en Tabasco y era ir, te digo, a abrir brecha. En Tabasco no había oposición, en Tabasco todo se manejaba desde el PRI, desde la Quinta Grijalva. No se movía una hoja del árbol de la política, pues, si no era por decisión del gobernador. Además, no había tradición opositora, no era un Estado del Norte, o aquí, el Distrito Federal. No había cultura opositora, pues, para nada. Incluso se pensaba que ser opositor era ser subversivo, ilegal. No existía ningún asomo de que se pudieran enfrentar las decisiones del PRI. En este momento reparo en que no le ha dado ni un sorbo al café. En que se siente más cómodo mirando hacia arriba mientras relata lo que entre tanto estaba pasado en Tabasco. Para esto, los cuatro partidos del Frente Democrático Nacional eran el PARM, el PPS, el PMS y el Frente Cardenista, pero, en Tabasco, de los cuatro no hacías uno, eran, pues, las estructuras formales, prácticamente nada. Entonces el mismo día que veo a Cárdenas y que le digo que sí, me viene esta depresión, esta crisis, y voy con Rocío y le digo, está pasando esto, ¿cómo voy yo a enfrentar esto si no tengo la fortaleza interna? No voy a aceptar, no voy a ir. Y regreso a ver a Cárdenas el mismo día en la tarde o al día siguiente, no recuerdo bien, a decirle que siempre no. Bueno, a partir de que dije que no, me sentí basofia. Fue peor. Me sentí indigno, cobarde, fue mayor la crisis por rajarme. Me acuerdo que Cárdenas me dijo, véalo con calma. Ajá. Imagínate. Primero le dije que sí, luego le digo que no y fue peor, porque ya no podía yo ver ni siquiera un periódico, no podía ver un libro, o sea, ya era un suicidio, era un momento de definición y yo había traicionado mis convicciones, pues, me sentí muy mal, muy mal, y pensé que lo iba a resolver de vacaciones y le dije a Rocío, vámonos de vacaciones. Entonces en el inco estaba a punto de renunciar ahí, pero tenía derecho a vacaciones y decidimos irnos de vacaciones. Íbamos a irnos a Cuba, pero yo iba mal, enfermo, como zombie. Compramos un boleto en un vuelo de Mérida a la Habana y entonces pasamos a Villahermosa para irnos a Mérida y de Mérida ya nos íbamos a la Habana. Cuando pasamos por Villahermosa recojo una ley electoral, me la llevé porque traía yo esto todavía en la cabeza, porque ese día se vencía el plazo de inscripción. Me llevé la ley de todas maneras y lo que es el destino, llegamos a Mérida, estábamos a punto de agarrar el avión, ya en el aeropuerto para irnos a la Habana, y aterriza el avión de la Habana, el de cubana de aviación, y por problemas burocráticos, porque no avisaron o porque no sé por qué razón, no le permiten levantar al pasaje y ya no nos vamos y nos quedamos en Mérida, entonces decidimos irnos a Cancún. Nos vamos a Cancún y con toda esa belleza de mar yo no disfrutaba, estaba muerto en vida. En esos días, vi la ley y decía que podía haber sustituciones de candidato siempre y cuando el que estuviese inscrito renunciara. O sea que no todo estaba perdido. Casi. Cuando decidí que no iba, el PMS propuso a un candidato, el PPS a otro, el Frente a otro, eran dos o tres candidatos registrados, nosotros estábamos en Cancún pero llegó un momento en que le dije a Rocío, yo no puedo estar así, voy a entrarle. Entonces nos vinimos a México, voy a ver al ingeniero y le digo, fíjese que siempre sí. Y me dice, fíjese que ya no se puede, Andrés Manuel, ya se venció el plazo. Fíjese que sí se puede, ingeniero, si renuncian los tres yo me puedo inscribir, no más que acepten. Entonces si es así, pues sí, porque claro que van a aceptar. Entonces se les dice, ya renuncian, y a partir de que dije que sí, me volvió el alma al cuerpo. Y entonces. Pues ya, dije que sí, se dio una conferencia de prensa en el antiguo local del PPS. Estaban el ingeniero Everto, el ingeniero Cárdenas, entonces se da a conocer y adelante. Esa tarde noche me hacen una entrevista en mi casa. La hacen Azucena Valderrábano de La Jornada y Rogelio Hernández, de Excelsior, y al día siguiente viajo a Tabasco a enfrentar la nueva realidad. Órale. Esa fue otra decisión que me marcó en mi vida. Eso de que en la política tiene mucho que ver la suerte, es cierto, cuenta la suerte. O sea, ya te imaginarás lo que significaba Rocío. En Tabasco, el gobierno de González Pedrero está en extinción. El poder pasará a las manos de Salvador Neme Castillo, pues el dinero del petróleo ha penetrado por todas partes, en los negocios lícitos y también en los ilícitos. Un poco más al sur de Tabasco, el narcotráfico colombiano abandona a toda prisa los bancos, los hoteles y las empresas fantasmas que tiene en Panamá, porque sabe que la invasión de los marines de Estados Unidos ocurrirá de un momento a otro. Sin embargo, tal vez nunca sabremos a ciencia cierta si existió una conexión entre la salida de los narcos de Panamá y la llegada de Carlos Cabal Peniche a Tabasco. Y Rocío no tenía trabajo en el Distrito Federal. No. Ella se dedicaba a los niños, pero yo tenía un sueldo bueno, un carro, un chofer, trabajaba de lunes a viernes, era una vida ideal, burocrática. Y con perspectivas de hacer carrera por ahí, no. Ah, no, pues en la burocracia sí, sin ningún problema. ¿Cuándo arrancó tu campaña? En agosto de 1988. Qué chistoso. Renuncias al PRI en agosto del 1983 y regresas a Tabasco en agosto del 1988. Cinco años completos. ¿Cómo te recibieron? La campaña fue interesantísima, fue con los chontales. Imagínate. Regreso, y los más felices eran los chontales porque fue el reencuentro con ellos. O sea, estuve con ellos en el INI, me vengo al Distrito Federal y regreso de candidato de los chontales. Entonces, desde el 88 y a pesar del fraude, toda la zona chontal la ganamos. Lo cual me dio muchísimo gusto porque fue como un reconocimiento a mi trabajo anterior de parte de ellos, y las primeras manifestaciones que encabecé en Villahermosa las hice con indígenas chontales. Al grado de que la gente de Villahermosa decía que los que se manifestaban no eran tabasqueños porque muchos eran muy pobres, muy pobres se iban descalzos y la gente de Villahermosa nunca los había visto. Los tenían ahí nomás, afuerita de Villahermosa, y nunca los habían visto. Nunca los habían visto. Por eso mi agradecimiento profundo a los chontales, ellos son lo más cercano a mi corazón. Se dice que en algún momento de la campaña, en que tú ya estás como candidato, llega alguien y te da un papelito. Y el papelito dice, renuncie a su candidatura porque si no. Sí, hubo amenazas, no me gusta hablar de eso. Y lo que hubo, que ya lo he contado, es un ofrecimiento que me hace Salinas, a través de Ignacio Ovalle, para que renuncie a la candidatura. Me ofrecía un cargo, una subsecretaría en el gobierno federal. Más dinero, más carros, más choferes. Pero obviamente le mandaste decir que no, y en las elecciones sacaste, o más bien te reconocieron, 50 mil votos. Ah, porque hubo un gran fraude, porque yo me echo a andar y a pesar de que no había tradición democrática a la gente le gusta mi decisión. Me apoyan los chontales y empieza a apoyarme el pueblo. Todo espontáneo, no había organización, no había nada. Empiezo la campaña en Nacajuca y luego en Jalpa, y ya cuando llevo 10, 11 municipios visitados, ya tengo la convicción de que voy a ganar, de que podemos ganar. Porque al principio el planteamiento era no apostar a ganar, sino a crear oposición, porque en Tabasco no había oposición, como ya te dije. Yo sostengo que el principal problema hasta ese momento había sido la falta de democracia, porque de la falta de democracia viene la corrupción y todo lo demás. En ese momento se necesitaba un contrapeso, un movimiento democrático opositor, fuerte. Eso fue lo que me llevó a hacer la campaña, no tanto que yo quería ser gobernador sino porque dije, vamos a luchar para que esto cambie. Pero en la medida que empieza la campaña y empiezan a expresarse los apoyos, voy dándome cuenta de que se podía ganar. La gente estaba muy mal, no. Muy mal y respaldando mis planteamientos. Ahí fue cuando llega Nacho Ovalle. Me tocaba visitar la zona de los ríos, Balancán y todo eso, y por allá me alcanzó para decirme, mira, Salinas piensa que no vas a ganar, vente mejor a trabajar al gobierno. Y cuando yo le digo que no, a partir de entonces ya se empiezan a preocupar acá. Hacen cambios en el PRI estatal, entra Roberto Madrazo al PRI. Ponen a Humberto Mayans de secretario de gobierno, empieza la compra de dirigentes. Lo más emblemático es que el día que cerramos campaña en Nacajuca, al que era candidato a presidente municipal nuestro lo compraron y no aparece en el mitin, siete días antes de la elección. Los chontales, obviamente, indignadísimos. Y más cuando se probó que Mayans y Madrazo le entregaron dinero en efectivo. Entonces, cuando me hablan ahora de traiciones, pues ya te puedes imaginar, las he padecido, las he visto durante todo el tiempo. Entonces tú sostienes que Neme ganó por el fraude. Exactamente. Pero el fraude lo hicieron porque no nos permitieron tener representantes en las casillas, porque el presidente de la Comisión Estatal Electoral era Humberto Mayans, el secretario de gobierno, y estableció un acuerdo para que todos los representantes de casilla fuesen originarios de la sección electoral donde iban a representar, y que para justificar su residencia los ayuntamientos tenían que expedirles una carta de residencia, y como todos los ayuntamientos eran del PRI, luego entonces nadie les dio carta de residencia y no tuvimos representantes. Se despacharon con el cucharón. Solo un mes antes de la elección en Tabasco, el 5 de octubre de 1988, Pinochet había permitido en Chile el referéndum, y, por supuesto, que hubiera representantes de la oposición en las casillas. En Tabasco no se permitió que tuviésemos representantes en las casillas. Entonces hicieron lo que quisieron. En ese Inter conocí a Fernando del Villar, que lo mandaron a hablar conmigo. Era el delegado del PRI en Tabasco, luego fue del CISEN, con Salinas. Luego del fraude querían que negociara, nos daban uno o dos ayuntamientos, tres diputaciones locales a cambio de que yo me quedara callado y obviamente no acepté. En su tercer libro, Tabasco, víctima del fraude electoral, Andrés Manuel incluyó un extenso reportaje de Carlos Monsiváis, que compendia las marrullerías utilizadas por el PRI, y por el gobierno de Miguel de la Madrid, para imponer como gobernador a Salvador Neme Castillo, quien solo durará tres años en el cargo y será reemplazado, en 1992, por Manuel Gurría Ordóñez, un pelele de Carlos Hank González y Roberto Madrazo, mientras los tabasqueños observan estupefactos cómo se multiplican los negocios de Cabal Peniche. Lo que sigue es un extracto de ese espléndido reportaje de Monsiváis. Tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988, durante una gira por el estado de Zacatecas, Miguel de la Madrid declara solemnemente, el gobierno no tolerará violaciones de minorías que conspiran contra México, aunque, inclusive, no se den cuenta. Después del fraude electoral en favor de Salinas, y ante las protestas de quienes exigen que se reconozca como vencedora Cárdenas, de la Madrid amenaza, no permitiremos la destrucción del sistema de la Revolución Mexicana. Al salir en defensa de su propia imposición como presidente electo, Salinas concede, la existencia de la oposición es una muestra de que las opciones en México existen, como lo exige la democracia, pero no son aceptables para la mayoría de los mexicanos. Manuel Camacho Solís, secretario general del PRI, dice a la prensa poco antes de las elecciones del 9 de noviembre de 1988 en Tabasco, en las condiciones actuales, no hay distinción entre el partido mayoritario y las oposiciones. Para documentar ese igualitarismo pregonado por Camacho, Monsiváis levanta el siguiente inventario de los atropellos que el PRI, de la Madrid y el gobierno tabasqueño llevaron a cabo contra los candidatos del FDN, encabezados por López Obrador. Se les negó cualquier acceso a los medios de comunicación. La radio, la televisión y la prensa estuvieron, casi sin excepción, al servicio incondicional del PRI. Se puso en marcha una campaña anticomunista, tal vez propia de 1949 o 1952, que alertó a la población sobre la perversidad intrínseca del comunismo cardenista, que expropiaría tierras, casas, ganado y costumbres piadosas. Respetamos a la oposición cuando es digna, pero una oposición como la que está queriendo agitar Tabasco no merece nada, mucho menos respeto. Tabasco es tierra de hombres que sabemos responder en cualquier terreno, Arcadio León Estrada, presidente de la Unión Regional Ganadera de Tabasco. Se dilapidaron incontables millones de pesos en recursos federales y estatales para que el candidato del PRI, Salvador Neme Castillo, pudiera decir que entabló contacto directo con aproximadamente 150.000 personas de 1.116 comunidades a las que se les repartieron reglas, bolígrafos, abanicos, morales, banderolas, calcomanías, cubetas, camisetas, gallardetes y mantas con leyendas institucionales estampadas ad hoc para cada municipio. El derroche cubrió también sueldos de funcionarios y promotores del voto, boletos de avión, gastos de hospedaje, alimentos y bebidas, equipos de cine y de fotografía, uso irrestricto de vehículos oficiales, etc. A la campaña anticomunista, se agregaron pronunciamientos de funcionarios públicos, para asociar a Andrés Manuel y sus compañeros de lucha con la violencia. Como tabasqueño, pega en mi conciencia escuchar que con tanta impunidad un veracruzano, Everto Castillo, presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores, reitera calificativos sobre fraudes, manipulación, arbitrariedad. Los tabasqueños no son una cosa y Tabasco otra. Estos calificativos hieren a toda la ciudadanía, afirmó un representante del PRI, a quien Monsiváis no identificó, durante una sesión de la Comisión Estatal Electoral. Gente de fuera intentará provocar violencia para manchar las votaciones. El cardenismo importa provocadores profesionales. Vienen agitadores de la UNAM y el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, son 150 elementos de la Brigada Nacional de Primera Fuerza del FDN, inventó, en una rueda de prensa, el delegado del PRI, Fernando del Villar. Para contrarrestar las deserciones de PRIistas que se pasaron al FDN, el gobierno se dedicó a comprar candidatos del Partido Popular Socialista, PPS, y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, FCRN, de Rafael Aguilar Talamantes, RAT. Condenó la actitud engañosa y oportunista de los comunistas socialistas que quieren ampliar sus latifundios, ahora soñando con el poder, declaró el ex candidato del FCRN a regidor por el municipio de Paraíso, Victorio Pérez. El día de las elecciones, las autoridades impidieron la acreditación de los miembros del FDN como representantes de casilla, se les exigió constancia de residencia en la localidad, misma que debía ser expedida por el gobierno municipal correspondiente, que al estar en manos del PRI, se negó por supuesto a extenderla. Se anularon muchas boletas electorales marcadas a favor de dos o tres partidos del FDN. Aunque no se actualizó el padrón electoral, hubo 50.000 nuevos votantes, muchos de ellos menores de edad. No existió el voto secreto, los promotores del PRI obligaban a sus acarreados a mostrar la boleta tachada sobre el escudo tricolor antes de depositarla en la urna. Fueron robadas muchas urnas, y luego el PRI acusó de ello a los partidarios de López Obrador. El PRI movilizó brigadas volantes que votaron más de una vez en distintos lugares de Tabasco. La Comisión Estatal Electoral entregó menos boletas de las que señalaba la ley en los sitios donde López Obrador tenía más simpatizantes. Muchas casillas fueron cerradas antes de tiempo, algunas a mediodía. Muchos paquetes electorales fueron llevados a los comités del PRI, donde recibieron adecuado maquillaje. Los presidentes de casilla desaparecieron las actas de la contienda, por tener órdenes de llevarlas a los distritales y no informaron de los resultados. En todas las casillas, los directivos, presidente, secretario y escrutadores, fueron exclusivamente del PRI. Estos permitieron votar sin credencial de elector a quienes mostraban credencial del PRI o acta de nacimiento. Hubo muchas casillas donde la oposición no obtuvo un solo voto. Consumada la victoria de Neme, Manuel Camacho Solís valoró el proceso en los siguientes términos, que Monsiváis recortó de una entrevista concedida por quien pronto se convertiría en regente del Departamento del Distrito Federal, estamos ante un hecho simbólico y de gran trascendencia. Los PRIistas ya aprendimos que si nos organizamos, si unimos nuestras fuerzas y trabajamos en serio, podemos recuperar con relativa facilidad la presencia que hemos tenido. En Tabasco, se registró un efecto de coagulación de fuerzas, la jornada, 14 de noviembre de 1988. Neme Castillo, más agudo, simplificó todo al jactarse de que, el suyo, fue el triunfo de la tabasqueñidad, concepto que Monsiváis definió como un monstruo ontológico. Mayo de 1989, por iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido Mexicano Socialista y múltiples organizaciones que confluyeron en el FDN, se autodisuelven y forman el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Andrés Manuel queda a la cabeza del Comité Estatal del PRD en Tabasco, y se dedica a fortalecer los comités municipales, bajo el siguiente principio, en tiempos de lucha electoral, actuaremos como partido, en tiempos de lucha no electoral, como movimiento. Así, de 1989 a 1991, los militantes indígenas de la Chontalpa se movilizan para exigir que Pemex los indemnice por los daños que está causando en los ejidos. El esfuerzo, intenso y constante, fructifica en las elecciones del 17 de noviembre de 1991 para presidentes municipales y diputados locales. De 50.000 votos que el gobierno le reconoció al FDN en 1988, ahora, tres años después, acepta que el PRD captó 75.721, si bien, asegura Andrés Manuel en su libro Entre la Historia y la Esperanza poseemos información para sostener que, del total de boletas extraídas de las urnas, 270.819, el 45% de los votos era a favor del PRD. Dos días más tarde, 19 de noviembre de 1991, Andrés Manuel se entrevista en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Le demuestra que el PRD ganó el municipio de Cárdenas, pese a que los resultados preliminares le asignan 16.600 votos al PRI y 16.400 al partido del Sol Azteca. Una ventaja muy apretada. Nada de eso. En tres casillas de Cárdenas votaron más personas de las inscritas en el padrón. Si se anulan, el triunfo del PRI se esfuma. Gutiérrez Barrios no promete nada. Voy a consultar, dice. Andrés Manuel le plantea que en Nacajuca y Macuspana fue mayor el número de irregularidades cometidas por los PRIistas. Pero el hombre que, según la leyenda, sacó a Fidel Castro de una cárcel mexicana para que partiera a Cuba a bordo del Granma a derrocar a Fulgencio Bautista, guarda silencio. Andrés Manuel retorna a Villahermosa con las manos vacías. Sus partidarios lo reciben furibundos. La devastación de los campos de cultivo ocasionada por Pemex en la franja costera del Estado, las abrumadoras evidencias de la corrupción que involucra a Neme Castillo y sus cómplices, la represión policíaca, la pobreza frente a tanta riqueza. La gente ya no quiere aguantar más. Si no se puede por las buenas, licenciado, será por las malas. Para evitar los desbordamientos y el sacrificio de la gente, surgió la idea de hacer el éxodo por la democracia. La Andrés Manuel López Obrador, Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco, México, Grijalvo, 1995. Intención era sacar el conflicto del Estado, de no optar por la toma de palacios o de carreteras, que tarde o temprano nos llevaría al enfrentamiento. Había que evadir el acoso y apostar a la movilización ciudadana pacífica. Sabíamos que, de quedarnos en Tabasco, iba a ser inevitable la confrontación. Superíndice 1 El sábado 23 de noviembre de 1991, la marcha sale de Villahermosa con Andrés Manuel caminando al frente de unas 500 personas. Durante varios días, la columna avanza rumbo a Veracruz y a su paso va sumando más y más simpatizantes. Deja atrás Coatzacoalcos y Minatitlán, y en los Tustlas, Gutiérrez Barrios llama para decir que gobernación intervendría ante Salinas, anularán las elecciones en Cárdenas y llamará a nuevos comicios. El movimiento no acepta, y sigue caminando. Hacia Nochebuena, en el cofre de Perote, con un frío tremendo, la marcha vuelve a ser interpelada por Gutiérrez Barrios. Ahora, éste asegura que se aceptará el triunfo en Cárdenas y que gobernará un consejo perredista, pero sin el doctor Carlos Alberto Wilson, su candidato a la alcaldía. Tampoco aceptamos, recuerda Andrés Manuel ahora, y añade que, en represalia, Gutiérrez Barrios amenazó con romper definitivamente las negociaciones, una finta que no surtió ningún efecto, porque la moral siempre se mantuvo arriba. En un pueblo de Tlaxcala llamado Contla de Juan Cuamazzi, los exodistas, como ya se autodenominaban los tabasqueños y sus acompañantes veracruzanos, reciben el Año Nuevo con una fiesta a la que Cuauhtémoc Cárdenas y su esposa, Celeste Batel, llevan regalos y piñatas para los niños que viajan al lado de sus padres. El 11 de enero de 1992, finalmente, después de recorrer a pie 1.050 kilómetros durante 50 días consecutivos, el éxodo por la democracia llega al Zócalo. Los caminantes son recibidos por más de 60.000 personas. Gutiérrez Barrios sede. Gobernación reconoce el triunfo del PRD en Cárdenas y en dos municipios del sur de Veracruz, pero truena los dedos para que desalojen el Zócalo. Super índice 1 Idem, P118. Imposible, los tabasqueños, le dice Andrés Manuel, antes tienen que ir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe y a Chapultepec. Poco después, Neme Castillo renuncia al gobierno y lo reemplaza Manuel Gurría, primo de Roberto Madrazo. En Villahermosa, Cabal Peniche emprende la construcción de una megatorre de negocios. Gurría se enferma y, desde la presidencia estatal del PRI, Madrazo toma las riendas de los asuntos públicos. Pero si a la sombra de Neme la corrupción fue mayúscula, ahora con Madrazo se desborda. Y como a toda acción corresponde una reacción, el liderazgo de Andrés Manuel se acrecienta. El 6 de febrero de 1994, inicia su segunda campaña electoral en pos de la gubernatura de Tabasco, y lo hace en la Plaza de Toros de Villahermosa, donde se reúnen más de 5.000 personas para manifestarle su apoyo. Sonó el teléfono. Contestó Rocío. Era yo. Buenas tardes, soy un periodista del Distrito Federal. Puedo hablar con el licenciado López Obrador. No está, llámalo a las 11 de la noche. A esa hora volví a marcar su número. Contestó él. Buenas noches, licenciado. Mire, estoy haciendo un reportaje sobre Tabasco y me gustaría entrevistarlo o, si se puede, acompañarlo a una gira. Cómo no. Vente mañana a la casa. Ya sabes dónde vivo. Sí, licenciado. Pues aquí te espero, mañana a las 5 de la mañana. Era el último sábado de abril de 1994. Era el último sábado de abril de 2006. La c traditions a las 11 de la mañana. También los licenciado. Ya sabes. No. 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 ¡Gracias!